Que yo sé que voy a la guillotina, yo sé que voy al paredón jurídico. Marcos Martínez señaló que la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández busca se le imponga una prisión preventiva por sus acusaciones. Están solicitando impedimentos de salida y están solicitando una garantía económica en efectivo de 5 millones de pesos. Eso entonces es una treta, una jugareta jurídica para si yo no tengo los 5 millones como no lo tengo personalmente entonces a mí hay que encerrarme preventivamente hasta que busque los 5 millones. Cuenta que durante el proceso como imputado se le han violado todos sus derechos. Que la esposa de Leonel Fernández militarizó la sala, que ustedes pudieron grabar y pudieron ver que ellos lo sacan a los medios de comunicación de la audiencia cuando ese es un derecho que favorece al imputado que soy yo. Que la jueza en lugar de la solemnidad y de ir a colocarse en su estrado fue a ponérsela al servicio, a saludar con besos y abrazos a la demandante demostrando falta de equilibrio. El jurista también indicó no huirá, por lo que informó se presentará desde muy temprano con sus abogados, así como una comisión de los derechos humanos. Yo no me he mudado, yo he viajado 5 veces fuera del país en los 2 años que lleva el proceso de la demanda y he regresado. Hago mi trabajo habitual como abogado, vengo a mi programa todos los domingos en el 29. Se recuerda que el comunicador hizo varias denuncias contra Fernández en el 2012. Este martes la audiencia que fue aplazada continúa. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.